Hola queridos amigos, aquí les voy a mostrar cómo grabé este cover de George Michael con mis queridos amigos de The Crooners. El propósito principal del vídeo es que escuchen los tracks individualmente y contarles un poco el trabajo que se hizo en cada track y las herramientas para grabarlos, ya que si bien es cierto que he encontrado muy buenos tutoriales, pocos muestran el trabajo final completo, por lo que vale mencionarles que esta canción la pueden encontrar aquí mismo en mi canal completo, grabado en audio y vídeo al mismo tiempo. La consola que utilicé es una Presunus Studio Live AR16 USB y aquí les voy a empezar a mostrar track por track. Bueno, el primer track que van a ver aquí es un shaker del programa mismo que me gusta poner en este tipo de canciones. De ahí el segundo track que ven es la canción original que tuve que hacerla algo así como que cuantizarla porque no está grabada con metrónomo. Y con eso la tengo ahí de base para guiarme y tenerla de referencia. De ahí tengo estos dos ambientales, son unos Noyman TLM 103, muy buenos, cuestan alrededor de mil cien dólares creo originalmente. Y lo que hice en estos dos canales es muy poco realmente. Solamente moví un poco los agudos, le subí un poco los agudos y le bajé un poco las frecuencias bajas. Y también le puse este plugin muy bueno de Waves, que la verdad no sé cómo pronunciarlo, pero es muy bueno. Aquí pueden ver el nombre y básicamente lo que hice fue suavizar un poco el sonido de los agudos, que no sean muy estridentes. Acá están los platillos. Este es el Ride Crash que tengo y le puse un micrófono bastante económico realmente. es un Behringer. Y además también usé estos Crash que tenía pregrabados y los sumé para darle más presencia a la grabación. Y acá hice lo mismo pero en estéreo. Acá está el bombo. En este bombo no le he hecho mayor cosa porque como está tocado suave no hay mucha filtración, como la batería la toqué suave no hay mucha filtración. Así que le puse lo típico a la compresión, un poco de ecualización, otra vez este plugin que es muy bueno para darle un poco de más ataque al sonido. Ya van a poder escuchar. Y también tiene este hermoso reverb de Waves. Esta opción se llama Blue Plate Special y lo hice corto. Ahí ven un poco cómo está graduado. Se los recomiendo, por cierto, a Waves. Ahí la versión latina es muy buena. Una atención personalizada. Los pueden encontrar en Facebook. Esto lo hice con el bombo porque solo usé un micrófono bastante cerca del parche por dentro para darle más ataque y el resto del cuerpo lo hice a punta de reverb. Acá está el redoblante. Escuchen el trabajo que tiene. No. No. Está bien. No. 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 Este redoblante es un Great Bisonette Artisan de metal, por cierto Este es el micrófono abajo, un Shure también muy económico y básicamente tiene el mismo trabajo producido en sonido e invertida la fase Aquí van a ver los toms Me gusta planear los toms en este tipo de canciones y la verdad es que como mencioné que la batería la toqué suave no he hecho con puertas para suprimir el sonido adicional de los toms así que están puestos así nomás y pueden ver que tienen poco trabajo los toms Acá pueden ver los teclados grabados por Roberto Estos dos en particular fueron grabados con sonidos propios de su teclado así que están ingresados en el proyecto tal cual no tienen ningún trabajo adicional Acá también podemos escuchar otros teclados grabados pero con un controlador Los unidos son del mismo Logic Pro Muy bueno este programa La verdad es que desde el principio que cuando empecé a hacer cosas más amateur también lo usaba y en esa época usaba una versión más sencilla porque este programa tiene una facultad que tiene dos dos maneras de ser utilizado una manera sencilla y una manera pro en la configuración se van aquí como ven a general y se van a esta opción y ven aquí yo la tengo en la versión avanzada como pueden ver estos son los violines grabados con el controlador y los sonidos de Logic tiene un reverb bastante pronunciado y estéreo que bueno en esta grabación está mono pero en realidad eso le da más espacialidad al sonido El bajo también lo toqué yo y utilicé mi querido bajo Fender Jazz Bass Marcus Miller de 5 cuerdas buenísimo Excelente bajo tiene una gran ganancia una gran amplificación propia como lo pueden ver aquí y lo único que hice fue ponerle bastante compresión para que el sonido sea bastante homogéneo por este tipo de canción de ahí no le he hecho nada como pueden ver en ecualización acá está el saxo grabado por mi querido amigo Roberto Bosch lo van a escuchar en contexto y también solo y aparte de los efectos que le hice como pueden ver utilicé bastante compresión para minimizar un poco los matices que tenía porque la canción originalmente no hay mucho cambio de volumen del saxo acá está la voz de mi querido amigo Guido León extraordinario cantante líder de la banda de Krooners y aquí van a escuchar un poco de él así mismo utilicé este reverb acá pueden ver las guitarras las grabé también yo y como la canción es monótona tiene una misma secuencia de acordes todo el tiempo lo que hice fue grabar un pedazo y lo copié una y otra vez esta es una Fender Stratocaster la que utilicé y utilicé este amplificador GTR de Waves también y también utilicé pedales de Waves también que vienen en esta compra de plugin que es un reverb y un flanger para el sonido tradicional acá también grabé una guitarra acústica creo que utilicé una Gretsch que tengo que ahí sale en el video la pueden apreciar bueno acá pueden encontrar más teclados unos violines todos sonidos de Logic Pro muy buenos muy reales creo que por aquí uno tiene un sonido Waves pero de ahí todos son de Logic esta parte me encanta que ha seguido un sulfeo junto al teclado este sintetizador escuchen acá encontramos otro teclado más como les comenté grabados todo con un controlador Keystation me pude percatar que en este tipo de canciones se utilizan bastantes teclados a veces tocando lo mismo pero con dos sonidos diferentes para llegar a un sonido más original y muchos arreglitos pequeños para complementar la canción como para rellenarla y bueno eso es básicamente lo que les quería mostrar gracias por su atención no dejen de seguir mi canal y pronto les mostraré más detalles sobre otros temas que he grabado saludos